¿Qué es lo que se ha hecho en el gobierno regional? sobre desarrollo productivo para la región, desarrollo logístico y que, bueno, naturalmente todo esto redunda en nuestros trabajadores y en las empresas medianas y pequeñas que forman parte también de la logística del puerto y que agregan valor y generan trabajo en Valparaíso. Se suma a esto también la industria de cruceros, que el señor Seremi manifestó mucho interés, digamos, de colaborar y que nos sigamos trabajando para que lleguen más cruceros a la región. Y en general también con las nuevas iniciativas que el puerto va a emprender, naturalmente cumpliendo con todos los requisitos que la ley impone y las normas. Y en ese sentido también existe un ánimo de colaborar para que la región mantenga y además adquiera mayor dinamismo en su desarrollo productivo. Gracias. 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 Gracias.